¡Hola! ¡Nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, nuevamente estamos en el WWE SmackDown vs. O2007 Evidentemente Vamos a hacer una lucha titular Pero en esta ocasión Con un Esto, ¿no? Con una modalidad, ¿vale? Vamos a coger el Hardcore Championship Y aquí hay varias modalidades Evidentemente Y vamos a poner el Combate Ladder El Combate de Escaleras Vamos A ver ¿Qué tal? Ahora volveré a poner el volumen Un momento Elegimos personaje rival Que no sé cuál coger, la verdad Pues vamos a coger a Ghost Rider mismo, ¿no? A ver el escenario aleatorio Pues bueno, ¿por qué no? Este mismo Y cuando estemos en el combate Vuelvo Vale, nosotros somos este Voy a colgarlo Es el campeón Hardcore Y bueno Aunque no hace falta explicación Pero la diré de todas maneras Este combate Ni cuenta de 3 Ni rendición Ni cuenta de 10 Ni KO Ganas Si descuelgas el título Que habrá encima de De ahí colgando Y tienes que subir una escalera Y descolgar el título Este tipo de combates A mí también me cuestan un poco Y suelen dar algunos luchadores Bastante por saco Pero Esperemos no tener mucha dificultad Porque ya habéis visto en Vídeos anteriores Que he tenido bastante mala suerte Porque entre que me revierten Movimientos Entre que me lanzan pa' allí Entre que me eliminan Por la putísima cara Y tal y cual Pues he tenido bastante mala suerte Y tal Pero bueno Vamos allá Vamos a pasar las entradas Para ir lo más Rápido posible Entre comillas Y tal Ahí está El título Hardcore O Hardcore ¿No? Como se escribe Pues en juego Algunos Evidentemente En aquella época Existían estos tipos De títulos O tenían otros diseños Y otros Pues a lo mejor Ya están Ya que ni existen Pero bueno Vamos a ver Y el de El Money in the Bank Que dije Que no iba a hacer Es más o menos Lo mismo Subirse a una escalera Descolgar el maletín Que también cuesta lo suyo Pero es muy complicado Porque hay Hay pues Más luchadores No eres solamente tú Contra uno Es Que hay más Y es una movida Chop 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 Reverse Vale Se lo revierto yo De momento Punch Chop We sleep In a corner Chop Elbow Elbow Running elbow Way in a corner And Fly Coastline No Kick Oh Subplex machines, sub-machines, not sub-machines again sub-machines punch, punch the ropes, kick, punch, punch, Irish whip, it's reverse, oh neck breaker, the neck breaker, Angus Rider, sub-machines in the leg, oh stomps, elbow nest, Wait Oh Pig Kigno Eeeemmm Oh Oh George Nest Kik Nest Punch 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 What Punch No Punch 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 it in the back Wait Is the fly elbow Yes Weigh in the arm Punch 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 Weigh in the ropes Wait It's the Suplex Wrong Suplex Yes What What That What Weigh in the Reader In it Wait Punch Punch Only Nailbow And Away Oh My God What What Chop Off Wait The Boxing No No Wait Is the Flag Can Go No Wait Is the flag Wait Weigh Rebirth Kick Wait Wait The Super Kick Weigh Boxing Into The Ring And Um Ref Wait Hold Knee Wait The Lover Wait Boxy Wait 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 No No My My God Super Plex Lover Was Riding Down Out In The Ring Wait 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 Is the No Pins In This Match No Pins In Not This Much Where's The Second Ladder Second Oh And Oh Wait No 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 Oh Point No No It's Partish Mad Wait Hi There Back and ¡Muy box being in the title! ¡No! ¡Punch! ¡Punch! ¡Aquí! ¡Aquí suplex! ¡Aquí suplex! ¡Aquí suplex! ¡Aquí suplex! ¡Aquí suplex! Wait, the boxing against the title Cause Ryder take down And the boxing And Jess and the boxing And still the hardcore champion And win this match Y así es, básicamente No ha sido tan complicado No ha estado mal Y bueno Y básicamente es así el combate Chicos y chicas calleja Pero bueno No ha estado mal del todo, ¿no? Pues bueno Lo iremos dejando por aquí Chicos y chicas calleja Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like o me gusta Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Compartir el video Dejar comentarios de cualquier tipo Siempre con respeto Activar la campanita de notificaciones Para estar atentos a los videos Que subo al canal Ya sabéis que es totalmente gratuito Es gratis No os cuesta nada Y podéis hacerlo si queréis Y si no pues no lo hagáis Que no hay ningún problema Etcétera, etcétera Me despido Con la victoria De este personaje Que retiene el título Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!